¡Estoy listo para ser usado por primera vez! ¿Quién será mi dueño o dueña? ¡Qué emoción! Todas las funciones que tengo y todo mi potencial lo tengo listo y actitud al 100% para ser el mejor celular. ¡Ay, qué emoción! Gracias, papá. Te la bañaste con el celular. Parece que mi dueña será una joven con todas esas ganas de vida que tengo. Mujer emprendedora, jóvenes con un gran futuro. Juntos haremos historia. Seremos un gran equipo. ¡Ya la quiero conocer! Ya sé qué funda le voy a poner. Rosa con brillitos. ¿Qué? ¡Pero si soy hombre! ¡Soy un celular masculino! ¡No puede ser! ¿O soy mujer? ¡Ay, apenas nazco y ya tengo problemas de identidad! Lo primero que voy a hacer es personalizarlo. Bueno, ya sabré que soy. Por lo pronto, le mandaré mi aplicación de recorrido para que me conozca. ¿Qué? ¿Un medio de recorrido? ¡Ay, no! ¡Qué flojera! ¡Pero no me vas a conocer bien! ¿Cómo vas a hacer para aprovecharme al máximo? ¡Uy, tu verdad! Ahora, actualizar mis contactos. Bueno, algo que ya hizo. ¿Quién es crush uno? ¿ Crush dos? ¿ Crush tres? ¿ Crush cuatro? ¿Qué nombrecitos son esos que le ponen ahora a sus papás a sus hijos? ¿Qué les pasa? Ay, ahora mandarle mensaje al presumido de Elvira. Hola, Defi. ¿Qué crees? Ya tengo el siete. Tipo, hay que juntarnos y así. ¿Qué? ¿Ella también no tiene por sacar el mejor promedio en mi mestrales? ¡Osh! Estúpido celular. ¿Qué? ¿Ya no me quieres? Pero si no nos hemos conocido. Hay que tratarnos. Soy bueno, de veras. Tus padres con mucho esfuerzo me compraron para ti. Ash, bueno, X. Con esta funda de brillitos rosas será el mejor celular. ¡Esa es la actitud! ¡Auch! Los brillitos. Me voy a ver ridículo. ¡Listo! Guácala, no te has lavado los dientes. Fíjate que tengo una aplicación que se llama Recordatorio y puede recordarte tus actividades. Inclusive que te tienes que lavar tres veces por día los dientes. Ahora sí. A utilizar mi celular para lo que fue hecho. ¡Ahora sí! ¡Estoy listo! Vamos, empieza a usarme. ¡Selfie! 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 ¿Solo me quieres para tus mugrosas fotos? ¡No puede ser! ¡Renuncio! ¿Qué? ¿Se trabó? ¡Reacciona, reacciona! ¡No pienso existir solo para tomar fotos! ¡Ándale, chiquito! ¡Reacciona! ¡Te quiero! ¿O tal vez salió defectuoso? ¡Papá! ¡Cámbiame el celular! Pues sí, prefiero estar con un señor maduro, con valores, que me pueda usar bien, no contigo, puberta. ¿Qué quieres? ¿Me pones el celular? ¿Pero el tuyo es el 7 y el mío es el 6? Sí, pero ya no funciona. Bueno, siempre lo había querido tener. ¡Buenas tardes, señor! Le envío este instructivo para que pueda conocerme bien. ¡Ay! ¿Qué? ¿Instructivo? ¡Nah! Mejor lo uso... ...de una vez. ¡Selfie! ¡No! ¡Selfie! 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 ¡Selfie!